El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió responder a la demanda que interpuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con la Secretaría de la Defensa Nacional, por no actuar para prevenir la explosión en la toma clandestina de Tlahuel-Ilpan. Hidalgo, ya se recibió una demanda en contra de la Secretaría de la Defensa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, acusando al ejército de inacción en el caso de Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos. Claro que se va a responder, pero así están las cosas. Se les va a entregar toda la información el día de hoy, sostuvo. El primer mandatario durante la conferencia mañanera de Palacio Nacional, sin embargo, dijo que continuará el trabajo conjunto entre la Sedena y Petróleos Mexicanos para distribuir el combustible y continuar con las labores de seguridad en la estrategia contra el robo de hidrocarburos. Con esto vamos a estabilizar el abasto de combustibles, sin ceder a frenar o dar marcha atrás al plan del combate al robo de combustibles. Para operar estas unidades, la Secretaría de la Defensa tiene ya un plan. En coordinación con la Secretaría del Trabajo y con Pemex, reiteró después de dar a conocer que los 2.000 conductores de los carrotanques recibirán instrucción militar por parte del Ejército Nacional. En el recuento de los daños por la explosión, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que los muertos ascendieron a 89 y los hospitalizados datan en 51, mientras que ayer, fueron trasladadas tres personas a un hospital especializado en quemaduras, ubicado en Galveston, Texas.